Hola a todos, soy Bea de Avelolius Handmade y hoy vamos a hacer una pulsera muy veraniega de una manera muy rápida, muy fácil y con muy poquitos materiales vamos a necesitar un poquito de alambre de aluminio del color que nosotros queramos vamos a utilizar cuentas, en este caso de jaulita, pero podéis utilizar cualquier tipo de cuenta que tengáis lo que pasa es que daros cuenta de la gran variedad de formas y colores que tenemos con este material que además es para mi gusto muy veraniego también vamos a necesitar un poquito de cordón encerado nuestros alicates de punta redonda, nuestros alicates de corte y sin más ya podemos empezar empezamos cogiendo un trocito de aluminio del color que nosotros queramos yo en este caso lo voy a coger azul y vamos a coger un trocito más o menos esta distancia que serán unos 15 centímetros aproximadamente lo cortamos por ahí y para empezar lo que hacemos es una anilla dejamos ahí y empezamos a meter las cuentas que nosotros queramos cuando ya tenemos metidas las suficientes como para hacer una pieza central para nuestra pulsera lo que hacemos es cortar un poquito aquí que nos sobra mucho y hacemos una anilla igual que la quitimos en este lado ya tendríamos lo que es la pulsera, lo que es la parte central de nuestra pulsera para cerrarla utilizando nuestra tabla de macramé y el cordón de algodón encerado en este caso yo lo voy a poner negro nos cortaríamos lo que nos hace falta para lo que sobra de la pulsera entonces pondríamos vamos a coger unos 20 centímetros para lo que es el hilo central y un poquito más para los que van a hacer los nudos yo voy a coger justo el doble 40 y esto lo tendríamos que hacer para los dos lados tendríamos que pasar nuestra pieza central en este caso es el más corto a través de estas anillas y hacemos un nudo simple sujetamos esto aquí para poder trabajar cómodamente y cogemos el cabo largo y haciendo nudo plano haríamos la cantidad suficiente como para dar la vuelta a la muñeca y y y Gracias por ver el video.